El más querido Gerardo Moral Allá va mi corazón Querida negra del alma Hazlo cuatro pedazos Querida negra del alma Allá va mi corazón Querida negra del alma Hazlo cuatro pedazos Querida negra del alma A mi me llaman el negro Porque quiero una morena A quien no le va a gustar Tener una cosa buena A quien no le va a gustar Tener una cosa buena Vos por ahí, yo por acá Querida negra del alma La vida lo quiere así Querida negra del alma Franklin Purcachi, maestro Música A mi me llaman el negro Porque quiero una morena A mi me llaman el negro Porque quiero una morena A quien no le va a gustar Tener una cosa buena A quien no le va a gustar Tener una cosa buena Vos por ahí, yo por acá Querida negra del alma La vida lo quiere así Querida negra del alma De Borrán Quinto ¡Qué buena está! ¡Y Gerardo Morán! ¡Juntos! Música 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 Música